Saludos Y la entidad surcoreana Hyundai fue la primera en mostrar su nueva máquina y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno en este nuevo año 2022 el campeonato mundial de rally o sea WRC va a sufrir una notable revolución con la introducción de la tecnología híbrida así hasta ahora los conocidos coches War Rally Car cuya despedida se presenció hace ya un mes Dejará paso a los modelos conocidos como Rally 1 en virtud del nuevo reglamento de la FIA para el campeonato mundial de rally o sea el World Rally Championship y bueno una evolución de estas máquinas que por primera vez va a poseer una parte eléctrica y bueno durante los recientes meses se ha visto a los equipos participantes en el campeonato mundial de rally Comenzar a probar sus nuevos vehículos híbridos entre ellos la surcoreana Hyundai que de nuevo emplea el famoso y pequeño coche deportivo compacto como Basel i20n aunque añadiendo cada una de las características técnicas y la tecnología híbrida perfilada en el nuevo reglamento que ahora por fin se descubre completamente de manera oficial mostrando su nueva pintura de guerra Bajo el nombre de Hyundai i20n rally 1 2022 bueno es un momento especial cuando llevas un coche a la carretera por primera vez y como siempre hay algunos desafíos que afrontar es el caso del rally 1 2022 comenzamos desde cero con reglas completamente nuevas Un concepto diferente y un nuevo modelo base y un nuevo modelo base el Hyundai i20n eso es lo que decía hace unos cuantos meses el director de equipo de la filial de carrera de Hyundai o sea Hyundai Motorsport Andrea Adamo Bueno ahora y por fin ya con el rally de Monte Carlo de esta versión 2022 a la vuelta a la esquina Hyundai Motorsport presenta manera oficial su coche con el que va a poseer una mecánica híbrida compuesta por un motor turbo alimentado de gasolina que tiene 1,6 litros y un motor eléctrico creado por la empresa Chrysler Electrics Que le da como potencia 134 CV adicionales para tener como máximo 500 CV en determinados momentos y bueno según el reglamento este chute eléctrico se va a utilizar en cada etapa de los rallies simplemente pisando el acelerador y su batería podrá recuperar la energía a través de una frenada regenerativa En todo caso su tracción seguirá siendo total y va a funcionar con la ayuda de una caja de cambios manual de 5 marchas Bueno, ups, me perdí ¿Dónde quedé? Acá No obstante esta evolución de la mecánica se va a acompañar también de otras novedades en otras partes del modelo Por ejemplo, su mecánica más compleja con baterías incluidas hará que este modelo sea 700 kilos más pesado que su predecedor además de poseer una suspensión menos compleja Y también una aerodinámica menos agresiva aunque su aspecto siga resultando familiar Eso sí, posee un chasis tubular de acero completamente nuevo que es más seguro Para esta nueva temporada 2022 que va a arrancar el próximo día 20 de enero con la versión de este año el Rally Monte Carlo Hyundai Motorsport va a seguir poseyendo su alineación habitual de pilotos Siendo estos el estonio Otanac, el belga Terry Newville Y por supuesto al español Danny Sordo junto al noruego Oliver Solver Que una temporada más en alguno de los 13 rallies de los que compondrá este primer año de la era de los Rally 1 híbridos Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao